Deja ser un choc de amigos, entonces cuando te encuentras a alguien tan efectivo, tan generoso, tan creativo, tan chico, eso no tiene precio. Les voy a presentar a un amigo que conocimos ya hace dos años y ya hasta hacemos canciones con él. Bueno, él las contó y nos invitó a hacerle una cosita aquí especial. Y le vamos a invitar, van a ver una clase de cantante y de persona que es el Jesucristo de Umbranes. Y esto se llama Podría Estar. ¡Venga, Jesucristo! 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 Un aplauso para Jesús o de otra leyes Un aplauso para Jesús o de otra leyes Un aplauso para Jesús o de otra leyes